Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo fanmade de Five Nights at Freddy's que se llama Project Freddy's 2 Hell Welcomes, que sería algo así como Proyecto Freddy 2 Bienvenido al Infierno El título pinta que podría ser algo con bastante potencial Esto me recuerda mucho a Dormitavis, no sé si os acordáis de ese fanmade Es un fanmade que estaba enteramente enfocado en el infierno Y fue una auténtica pasada, y la música del inicio suena muy bien Lo que no sé es por qué, pero me recuerda a alguna película No sé si será original del juego o la han tomado de otra parte Pero el caso es que yo creo que va muy bien Además, aquí tenemos a un baby, un baby muy terrorífico Ahora empieza la música, está muy bien Está muy, muy bien Os preguntaréis, ¿has jugado al 1? Y la respuesta es no He buscado el 1 en la página del creador para ver si lo tenía en sus juegos Y no lo he visto Así que empezamos Pone un 1, entiendo que será de noche 1 Llamada ¿Está bastante guay? He pulsado F12 para hacer una captura Y ha completado la noche Igual eso es para hacer trampas Bueno, vamos a ver esto y luego empezamos desde el principio Es como Spring Bonnie Ha pulsado la palanca y les ha destruido Quiero volver a empezar Quiero escuchar la llamada Start Igual eso es trampa Vamos a escuchar bien la llamada Es que los botones no se pueden utilizar O sea, tienes socks Socks Hey, so uh, welcome to your first dual shift You should be at an old kids pizza place You know, from what I understand Christian had, uh, animatronic mascots Yeah There were also some old reports of them coming to life at night You know, I've seen some spooky stuff But you and I can both agree That's not a bit far-fetched But a few children did go missing here But to be real with you It's just people spreading rumors, you know People have always had a fear of animatronics It's the whole uncanny valley deal But if you feel like you're in some sort of danger You should have found a taser device on the desk there So if something threatens you You just give them a zap That's just something whatever it is That is possibly putting you in any danger So as you already know You need to investigate any paranormal events That should occur Yeah So while I was there earlier today I put cameras up around the building So you're able to see more And you have a higher chance of catching any paranormal activities So if you do see anything off Write it down Check those cameras Use a taser if you need to And I'll see you back tomorrow night ¿Ok? Good night Vale, nos ha estado hablando de que bueno Ya sabes, nos ha hablado de los típicos rumores De que desaparecen niños Pero dicen que la gente siempre ha tenido mucho miedo De los animatrónicos Que es un poco lo que ocurre con el tema de Como el valle de lo desconocido Que la gente se deja llevar Y lo podemos Podemos recargar el taser Y Vista de audio Ha dicho que en la mesa Teníamos un taser Lo que pasa es que la sensibilidad es O sea, altísima ¿Es esto el taser? No No porque los botones no funcionan Ahora que sí funciona es la nariz Los botones A ver 1, 9, 8, 3 9, 8, 7 No sé si esta noche habrá alguien Os ha dicho que ha puesto cámaras Para que podamos ver mejor la movida de lo que ocurre Pero no veo a nadie Closet, you, parts and service Parts and service Aquí nos movemos Parts and service es a la derecha Closet, cámara Es justamente lo que estaría enfrente de nosotros O detrás Eh, party room Es el salón Pero que es muy, muy oscuro Y maintenance room Yo creo que la primera noche Va a ser para que te muevas un poco Por Por la movida esta Yo creo que no hay demasiada historia Vale Los tutoriales Podrían poner a alguien Para que te familiarices un poco Esto es pasarse De fácil Pero bueno, así podemos ver todo Tiene buena pinta Aquí podemos tocar la pista de audio típica Pero recargar ese taser No sé si es porque estos ¡Ah! ¡Leches! No sé si es porque estos tasers Una vez los usas Eso no lo he visto A lo mejor una vez los usas Tienes que recargarlos Manualmente Aquí estamos ¿Veis? Se ve un Funtime Freddy Con bonbon Se ve un baby Y pulsa la palanca Y se convierten como en una versión scrapped ¿O Twisted? ¿O Twisted? Algo me dice que lo vamos a averiguar Dos Vale, vamos a escuchar la llamada Por cierto ¡Choc! Vale Es Sprintrack But we always like to be thorough Company policy is four days at each location Uh oh I know it sounds a bit extreme But I can assure you we have our reasons Oh and one small thing I forgot to mention The taser provided to you is a bit faulty You can only use it twice before needing to recharge it So we implemented a system into the camera monitor That allows you to restore power to it All you need to do is switch over to the parts and service camera And there is a blue button that you can press That holds a recharge your taser You know The system is new So it might be a bit Janky So let me know if it works or not Uh That should be all for tonight You know what to do I'll check on you again tomorrow, right? Good night Buenas noches Nos ha explicado Básicamente Nos ha dicho que El taser funciona un poco Regulín Y que hay que recargarlo Pero ¡Woo! Aquí está Vale, muy fácil Vuelve aquí Se reinicia Vuelve al maintenance room Que es arriba a la izquierda De aquí imagino que irá aquí Vamos a recargar esta movida Y claro Yo estaba cliqueando No es cliquear Es mantener cliqueado Así que vamos a recargar Aquí está el señor Spintrap Se ve muy bien Pero es clásico Es un diseño clásico Ok ¿Hay alguien más? Sí, no va a ser bastante fácil Se ha movido Se pone aquí Vale, o sea que Del maintenance room La party room Se la salta Voy a tocar el audio ¿Vuelve hacia atrás? ¿Vuelves? No, no No le mola el tema ¿Vuelves? ¿No vuelves? Vale Está aquí Buenos días Muy fácil Quiero que añadan Más animatrónicos Quiero más movida Quiero a Baby Quiero a ese Funtime Freddy Que me habéis enseñado Deben de ser En las próximas noches Yo voy a recargar el taser De todas maneras Y vamos a esperar a que venga Pero yo creo que esto Pinta bastante fácil Aquí estamos Cada vez que se mueve Suena esa especie De ruido De Ok En el momento Solamente está él Así que es más o menos fácil Vamos a esperar a que venga Le echamos Yo creo que le dará tiempo A venir un par de veces más Está mirando Hacia la cámara Yo creo, ¿no? Nos está mirando Te estoy vigilando Yo también a ti Te espero Mira por hablar Este siempre viene Por la misma puerta Que es la de la izquierda Y de aquí Vuelve aquí Ok Vamos a recargar El play audio Imagino que será Para algún otro animatrónico Porque a Springtrap A pesar de que el audio Era para Springtrap En En FNAF 3 Aquí parece como que Le da un poco igual O al menos no me han dicho Que sirva para él Pues nada Ven cuando quieras Aquí viene Aquí está Hasta luego Es muy facilillo De momento No hay nadie más Vale, pues vamos a esperar Yo creo que le da tiempo A venir una vez más Y supongo que completaremos La noche Aquí está Son las 5 No sé si le va a dar tiempo A volver a venir No se ha activado Ninguno más Al menos no que yo haya visto Estoy teniendo curiosidad Mira, lo puedo Lo puedo pulsar ¿Se ha roto? Ajá Lo puedo pulsar Todas las veces que quiera Vale No sé si le dará tiempo A venir Antes de que salgan las 6 Estamos muy al límite No me mires así Eres tú Que eres muy lentorro Y además te dejas ver No es que seas muy discreto Salvo Creo que ya está Lo hemos conseguido Play audio no Bueno, voy a recargar Me tengo una carga todavía Pero son gratis Recargar Así que Me lo estaba esperando Vale Se había bugueado El juego Se ha salido Así que He vuelto a esta noche Para que podamos ver Esta especie de cinemática Donde se ve A Baby Está matando a los niños Yo creo Yo creo que eso quiere decir Que va por ellos Les mata Son muy escuetas No sé qué quieren decir Del todo O sea, yo creo que Debo de querer decir algo así Vamos a darle a continuo Noche 3 Debo de querer decir algo así Como que Springtrap Al activar esa palanca Ha activado algo en ellos Y se han convertido En esa versión maligna O Scrapped O Twisted Creo que lo que nos ha dicho Es que ha leído nuestras notas Y dice No me lo puedo creer Los rumores son reales ¿Se han movido? No, pero se ha movido aquí ¿No? Tampoco ha dicho demasiado Como dice Debe ser que están fallando O un problema de energía Y nos ha dicho Mantén el taser cargado Gracias Por la info Pensaba dejarlo descargado Aquí está Baby ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? No está en ninguna cámara Shit ¿Qué os parece hacer algo Por la agencia? Eso Pensaba que iba a tener Más tiempo Como estaba sonando Game over Con la cara de Sprinter El Jumpscare está bien Digo Vamos a Quería ver el Jumpscare Pero pensaba que iba a tener Más tiempo Es rápido Digo Como estaba sonando Ya está Ya te he escuchado Como estaba escuchando La música Digo A lo mejor Tiene que pararse la música O algo Hasta que nos asuste Rollo cuando Freddy Se ponía en la puerta Cuando te quedabas Sin batería En FNAF 1 Pero no, no, no O sea Es rápido Hay que echarle rápido Aquí está Baby O sea Hay que estar muy atento Lo que pasa es que ¿Qué pasa por ejemplo? El play audio Ahora que está Baby La cosa es que parece Que cada uno tiene Su propia pista de sonido La cuestión es que La pista de sonido De Baby Directamente dice Que se pone aquí En esta puerta La de Springtrap Tiene dos fases Ahora está en esta puerta En el Closed Camera Ok, perfecto Y esta está aquí Pero esto por ejemplo Se ha movido al Closed Camera Y aún así Baby ha venido antes Así que no nos podemos confiar Y decir Venga, pues vamos a mirar Esta cámara Lo que no sé si será Vale, está Baby Está Baby Suck Vale, en teoría Está este aquí Vamos a recargar Nos ha dicho Que mantengamos esto cargado No sé cómo de rápido Empezará a venir Esta gente Vale, he recargado Es un poco absurdo Porque ahora realmente Voy a volver a recargar Porque ahora está Baby aquí Y está Springtrap A Voy a volver a recargar O sea, en teoría Tenemos dos cargas Pero no sé cómo de rápido Van a venir estas noches Y de todas maneras Aún falta Un personaje por entrar O sea, de momento Es más o menos fácil Y lo que no sabemos Es para qué es el Play Audio Yo imagino que el Play Audio Será cuando se empiece a complicar Yo espero que esto Se vuelva muy difícil Porque además Tengo una duda ¿Va a estar Funtime Freddy Por un lado Y Bon Bon Por otro O van a estar juntos? Por un lado Me gustaría que estuvieran separados Vale Springtrap ya está viniendo Estaría bien que estuvieran separados Para que fuera más locura Y tuvieras cuatro animatrónicos ¿No hubiera estado mal Que estos botones Realmente funcionaran? Pero bueno Vamos a asumir que han bloqueado esas cosas Y que las puertas no funcionan De todos modos Tiene que ver yo creo Con el hecho de que Nos ha dicho que Están bajos de energía De hecho si os fijáis Todos los botones Están rojos O sea, quiere decir que Este establecimiento está cerrado Por eso entiendo Que no funcionan Estas puertas Y estas cosas Y el taser Es de recarga manual O sea, imagino que será algo Vale Este está aquí, ¿no? Supongo que será como un sistema Aparte que han instalado Para vigilar las instalaciones Porque se ve que está como todo Sin batería Y por eso a lo mejor No funcionan las puertas Vamos a recargar De todas maneras Baby tiene que venir Aquí está Se ve brutal, ¿eh? Me dan ganas de quedarme Apreciando la movida Pero No Vamos a recargar Porque Dan margen Pero vienen bastante más rápido O sea, se va a poner difícil Yo creo Las próximas noches Este ya está viniendo Aquí está este señor Buenos días Por un lado Quiero ver tu jump skin Pero No cuando ya tengo La mitad de la noche Completada De todas maneras Yo creo que este es más lento ro O no Vamos a recargar Por si acaso Porque realmente Puede pasar Perfectamente Que Baby Justamente venga Pero yo creo que el problema Va a venir cuando añadan Un animatrónico más O dos Aunque he visto la foto Cuando inicias el juego Y están juntos O sea, lleva a Bon Bon En la mano Pero ¿Quién sabe? No estaría mal Que se separasen un poquito Son las cuatro Vale, vamos a esperar Mínimo Mira, este ya viene Iba a decir Mínimo Van a venir una vez más Esta yo creo que es la que es Un poco aleatoria Y la cuestión es que esta Como está en el party room Que está aquí Está súper cerca de nosotros O sea, es que directamente Se te planta en la puerta Buenos días No me mires así Vale, está aquí Míralo O sea, por hablar ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! Vale ¿Vamos a recargar? ¿Nos dará tiempo Antes de que vengan? No lo sé Pero por si acaso Pero por si acaso Recargamos de todas maneras ¿Veis? Yo pensaba Digo A lo mejor Teníais que esperar A que esta música Parase Está aquí ya Que es un poco absurdo Porque acabo de recargar Pero Es que Imaginaros que esta De repente Decide volver a venir corriendo Después de acabar Echar a A Spring Bonnie Si no hubiera recargado Antes Estaría muerto Porque Ella no espera Tanto tiempo Ya habéis visto Han sido como Cuatro o cinco segundos De canción Y nos ha matado O sea Hay que estar recargando El problema va a ser Cuando añadan uno más Yo creo Y tienes que estar Con el play audio Son las cinco Vale Estamos bastante bien Me gustaría La verdad Que la curva de dificultad Sea un poco más alta Porque presiento Presiento No sé por qué Que la última noche Va a ser muy difícil Porque he leído Que es difícil Esta movida Y estas Están siendo Bastante fáciles Yo creo que te están Introduciendo A La problemática real Vale Vamos a esperar Esta está por aquí Fantástico Yo creo que van a venir Los dos Una vez más Así que bueno Lo tenemos recargado No debería haber problema Porque esta Aunque puede Yo creo que puede ser Un poco aleatoria Tampoco es tan Locura Así que Bueno Os vigilo A ver quién se mueve primero Vale Voy a recargar Aunque si viene Baby Tenemos batería de sobra Cargo Leches Qué susto Y se ha vuelto a quedar Bugueado El sonido De Del recargar La batería No lo entiendo Da igual Vamos a ver La cinemática Con ese sonido Bueno Cinemática Ahora es Funtime Freddy El que va por ellos Les está matando Les están matando Yo creo que es eso ¿No? Spring Trap Es como que les debe de poseer De alguna manera Y se convierte En esta versión De ellos mismos Pero esto debe de querer decir Que ahora Está Funtime Freddy Por aquí Vale pues Esto ha sido Project Freddy 2 Hemos visto las tres primeras noches Quiero saber qué os ha parecido Quiero saber si queréis ver más La verdad es que Tengo ganas de ver más del juego Porque presiento que las próximas noches Van a ser muy interesantes Y tengo muchas ganas de ver Cómo se ve Funtime Freddy Pero creo que es un buen momento Para parar aquí Tres noches Justamente se va a añadir Un nuevo personaje Y yo creo que va a empezar La verdadera dificultad del juego Así que quiero saber Qué os parece Quiero saber si os está gustando Y si queréis que terminemos Este fanmade en el canal Así que por favor Dejádmelo todo en los comentarios Chao ¡Suscríbete al canal!